¡Ah! Caramba, perdona si dudé de ti, papá. Si ha de haber una versión bastarda de Krusty el payaso, qué gusto que seas tú. Gracias, nena. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Nena tontería, papá! Sí, fue mi tesis. Bienvenidos a la noble familia de payasos Krusty. Ahora volverán a sus ciudades y harán fiestas de niños, anuncios y todas aquellas tonterías que yo ya no hago porque soy el director. Y ahora vengan por sus alcancías. Digo, por sus diplomas. Este es el día más feliz de mi vida. ¡Nada! ¡A mí no me das toques! ¿Ah, no? ¡No! Y ahora, para presentar nuestra nueva y fantástica hamburguesa, la que tiene salsa, aquí está cayendo en un paracaídas, Krusty el payaso. Al público, presento esta nueva hamburguesa a la venta. ¡Dios mío, ayúdame! ¡Aaah! ¡Es el ladrón de hamburguesas! ¡Se roba las hamburguesas! ¡Maldita ropa! ¡Ya te tengo! ¡Toma! ¡No, no! ¡Es parte del número! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Por favor, señor! ¡Ya no retírese! ¡No, no! ¡Suéltanme! ¡Fue Krusty el payaso, niños! ¿Quieren hacerme el favor de llamar a mi médico? ¡Adiós! Hola, niños. Hola, Crusty. Hola. Y luego una vuelta por acá y otra por acá y así. Ya está. Eso es. Aquí está tu jirafa, nenita. Yo soy niño. Así me gusta. Nunca te rindas, gordito. Guau, debes estar impresionado, ¿no, Bart? Mi papá trajo a Crusty, el payaso, en persona a mi fiesta. Presiento que puedo tenerlo en mi casa. No creo, Bart. Mi papá es de las grandes cabezas en la fábrica de galletas. Todavía no son cinco y media. Oye, ¿te ves bien? No, estoy deshecho. Y al salir tengo que inaugurar una lavandería y un hospital de perros y odio a los perros. ¿Dijiste un hospital de perros? Te estás esforzando demasiado, ¿no crees? Vaya que sí. Cuando empecé de payaso creí que todo sería gloria. Eso, la gloria de ser payaso. Y la verdad, es un trabajo muy duro. Pero cuando veo esas sonrisas en sus caritas, sé que están pensando en lanzarme algo a los desgraciados. Premios regionales hacia afición de Cabot. El tiempo está terminando, así que solo diré, conozco a Woody Allen. Y ahora el ganador de la serie de cable más prometedora. Los viejos Starsky Hodge. Y para recibir el premio, el nieto del actor que hacía Starsky. Quisiera hablar contigo. Tengo grandes historias de gente famosa, incluyéndome a mí. No puedo, tengo función en un rodeo. Yo también, vamos juntos. Bueno, yo voy por un camino distinto. Sabes, tu actitud me recuerda a una ocasión en que cené con Groucho y con todos sus hermanos. Pues vete a cenar con Groucho, porque si no te vas te parto la... Ay, el payaso es horrendo. Te patean los niños, te muerden los perros y te admiran los ancianos. Gracias.